Esta gaita ritmo sabroso, no te está invitando a bailar Con piedad de lena la gozo, el salsina sabe bailar Baila, baila, piedad de lena, baila, baila, niña morena Baila, baila, negra candela, baila, baila, tu gaita buena Baila, 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 baila Esta gaita ritmo sabroso, no te está invitando a bailar Con piedad de lena la gozo, el salsina sabe bailar Baila, baila, piedad de lena, baila, baila, niña morena Baila, baila, negra candela, baila, baila, tu gaita buena Baila, 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 Gracias.